A la canción parte de la sala de música básica es el Día de los Encuentrones, pues nosotros logramos hoy con este concierto en el que lo que a mí es más fundamental es la voz. Más de interpretado, a través de la escuela, de los alumnos de la escuela y también de la sala. Creo que va a ser un concierto realmente difícil. También importa la parte de la gente, por lo que no tenemos hoy, pero se encuentra en el encuentro de la participación. Y por último, nos da la cosa un poco más original de esa parte que yo creo. El Día de Roma fue la única que se conoce, que murió en el final del siglo XI, el siglo III de la feira. Y al final del siglo XVI, el 94, el papá y el tercero decidió otorgarle el patrón alto de los músicos. Dicen que probablemente porque era una persona, más de alta, que en la calle ya no tenía la posibilidad de ir a hacer un instrumento de música en el agua. En cualquier caso, la decisión de que no tenía la posibilidad de ir a hacer un instrumento de música en el agua. En cualquier caso, la decisión de que no tenía la posibilidad de ir a hacer un instrumento de música en el agua. La palabra es la que no tenía la posibilidad de ir a hacer un instrumento de música en el agua. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Y los marcos que vienen, y los marcos que vienen, es de La Habana. La Habana 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 Gracias. 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 Cuando fue, no murió, como fuego que prende, volverá esa voz cuando llegue diciembre. Oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. Gracias. 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 Gracias.